Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo video para este acrobático canal xd, y hoy venimos con una nueva posible serie, donde me estaré reventando el hocico a cada rato, joder, lo que hago por comida jijiiji, pero bueno, vamos a hacer unos parkours bien ricos, espero les guste y lo disfruten, este video fue del gusto de mi abuelita, dijo que le gustó, ojalá no sea mentira como la vez en que me dijo que estoy guapo, xd, rayos, la meta para continuar esto es de 6 mil likes, también antes de comenzar, os invito a mi sensual instagram, donde los estaré saludando, y hablando con los que pueda, se subir historias locas todos los días, ya lo sabes, y bien, sin nada más que decir, comencemos con el video de una buena vez, suscríbete. Pues bien mis amigos de toda la vida, yo no soy tu amigo krat, joder camarógrafo no seas metido, vamos a empezar con el primer parkour del video, y como lo ven, tengo el tiempo presionándome, las bolas, y si no llegamos, antes de que el tiempo se agote, pues, valdremos nepe seguramente, pero que, se están moviendo estas estructuras, mami tengo miedo, ja, en serio piensan que soy un gallina, esto me lo paso hasta sin camiseta, eso no tiene sentido pero bueno, rayos, esto se está levantando más que mi guaman, pero esto no es impedimento para mi, ahí voy joder, aquí no paso nada, solo me agaché a recoger una moneda de un dólar que se me cayó, si si, una moneda, bueno ahora sigamos siguiendo lo que seguimos, porque tengo que hablar huevadas, esta parte si creo que es facilín, solo vamos a ir caminando con las patas, un patas, uy que se ve difícil esta parte, pero si el tolendinero y el doctor feliz y nepes pueden hacerlo, yo también puedo, vamos mierda, que pedo que pedo, joder, aquí vamos nuevamente, ya sabía que pasaría eso, pero ahora si, uff casi me caigo, en sus mentiras, solo me quedan 20 segundos y yo recién por aquí, que asco, me reventa el apéndice, vamos que ya mismo comienza lo que callamos los smokes, que le dirá smoke a jose fernández de los palitos tiernos, aaa no puedo, debo usar hacks para pasar esta cosa, no es trampa, solo que me quede bugueado, y eso no cuenta, solo cojo la mochila de Dora la penetradora, y me tiro a la mierda, vamos que si llego, si, no, si, no, maldición, mejor me hago la morición, ya vale madres la vida, dale suave mi hitrín, que esta vez si llegamos, tengo hasta tiempo de sobra, me sobra el dinero, no mentira, por favor regalenme en una monedita palpansito porfis, ok no, ya a partir de aquí es re fácil, eso solo fue una prueba de lo que no deben hacer mi gines, y volvemos a tener mucho tiempo, solo que esta vez he perdido mucha salud, pero creo que eso no será impedimento para completar esta misión, ya nos estamos acercando a la meta, puedo sentirlo, ya pues que hasta que horas se acaba esta nota, ya ahorita si, creo que ya están cansados de que me muera y me muera a cada rato, de amor, ay loca, y miren la vida que tengo, fíjense en esto, me juego la vida por ustedes, ok, este es el último, y listo, lo logré, estuvo fácil y a la primera, no sean envidiosos, que eso es malo xd, continuemos con otro parkour de los dioses, ahora, vamos a pasar este otro parkour ruso, alemán, chino, coronavirus, ay no, ayuda, chicos deben tener cuidadín, ya que ese virus gallina anda infectando a cualquier persona, siempre tienes que lavarte las manos con agua y jabón, y si te da paja hacerlo, lávatelas con gasolina, préndete fuego, y nunca más volverás a lavarte las manos crack, consejos mergas, no lo hagas B, después me cae una demanda por acoso xd, lo siento, ando alterado, ayer hablé con una chica que me gusta, y ella me dijo, Preparate la pu** que te repario, porque los viernes de la jungla, serán a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche, con las mejores pu**as de la zona, no te la puedes perder hijo de ramil, porque si no estás así, andate a la concha de la lora, te esperamos para que vivas una noche, de la pu** madre. Eso me enamoró, pero ahorita no andamos aquí hablando de novias, ya que ninguno de nosotros las tenemos, o novios también, ya que si hay chicas que ven mis asquerosos videos, gracias guapas, dejen un corazón en los comentarios, si eres una chiqui baby ex xxxx, vamos a saltar, creo que es facilín como mi pitín, y, listo, si ven, pensabas que me iba a morir, pero no, lo que más odio de perder, es no ganar, anda anotándolo miso, ok, ahora debemos esperar a que suba este ascensor chafa, si es que a esto se le puede llamar ascensor xd, ya casi, pero que leches, ay no jodas, otra vez repetir esto, ya casi ganaba, y otra vez tengo que saltar esta huevada, y estaba difícil, si me caigo soy puto, si digo eso tal vez no falle, pero que, sabía que era putazo, yo ya sabía, no entiendo que quieren de mi, solo estoy haciendo un parkour que vi en brazers, que pedo que pedo, ahorita si vamos a terminar esto, ahora si voy a tener cuidadín, no quiero caer para abajo, ni modo que caer para arriba, grandísimo hijo de pu- ya, tu siempre andas de metido pelado sapo, si ves todas esas casas, sacales el seno y coseno sobre la base por altura, conviértelas en forma de nepe y metetelas por el culo, mejor voy a coger el paracaídas, para tirarme a la mierda y terminar con esto, ves anota, jaque el juego o que, aprovecha el bug vegeta, si, lo conseguí, soy un crack. Ya ves que si tienes fe y paciencia, podrás lograr todo a la primera, o muy rara vez a la segunda, pero este no es el caso, yo voy por mi destino, y voy a ganar, continuemos con el último parkour de este video. Hola soy CJ y esto es Jackass, no mentira, esto es una cagada, las cosas como son, espero que ya hayas dejado tu like y tu suscripción, creo que mi esfuerzo en hacer esto se lo merece, dale no seas malo amigo, si llegamos a la meta de likes les pongo el link de los parkours, o tal vez los ponga de todas formas, ya que importa, el último si es un poco complicado, ya que debes saberte bien los controles, y los tiempos en el que se demora en hacer la animación, una locura, vamos que si puedo saltar esto, ya he pasado por peores, un pasito pa' delante, uff, se pone caliente cuando escucha este perreo, vamos sigilosamente para no alterar a la pipol, capas que ustedes apretan las nalgas cuando doy un salto, voy a tomar viada, y, hay ya para que me molesto en gritar, si de ley voy a aparecer aquí nuevamente, pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo, yo no me rindo, corre perro corre, jodeeer, esta nota se mueve y no me deja saltar bonito, sabes que nunca te he pedido nada, persona que estas en los cielos, pero, ayúdame por favor superman, xd, ok, ni siquiera la voy a intentar, pero que percibe su iii, ya, esta si es la buena, y lo se porque ya vi el video xd, lo malo de hacer un video locuendo de cualquier videojuego, es que debes calcular el momento donde vas a poner la voz castrosa, pero igual me gusta hacerlo, creo que a partir de aquí todo es regalado, pero creanmen que he recortado intentos que he hecho, en este hice unos 6, quisieran que haga un directo, de parkours y retos, déjalo en la encuesta de aquí arriba, ya casi acabamos no se me aburran, mejor les cuento un chiste, me lo voy a inventar, a ver, toc toc, ¿quién es? Mario, ¿cuál Mario? El que te cogió en la noche xd, no tío por favor no otra vez por favor, no, ayuda a ver a ver que pasó, ya me está cogiendo la noche, no querrás cogerme tu bebé, ahí ya no se ni lo que digo, estoy loco, y mientras ustedes duermen bien Agustín, yo ando rompiéndome los dedos jugando al Fortnite Juas Juas xd, aquí en esta parte de los tubos me salió de chiripiorca, debo estar bendecido porque me lo pase como pan con café, que buena rima, tenía que dar un saltito por aquí, un saltito por acá, es que yo soy un papi rico y me la pasó toda de una, y solo caímos en el tubito de Mario, y completamos el juegardo. Pues nada, si eres hombre, quédate hasta el final del video, que se darte un spam bien rico, vayamos a finalizar la nota esa. Pues bien, gracias por haberse quedado hasta el final del video, en serio, muchas gracias, ya sabes que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, donde los estaré saludando y hablando con algunos de ustedes, con los que pueda, y también está mi Facebook y mi Twitter, por si quieren ver más contenido entretenido, en mi canal estarán más videos sobre este juego, puedes entrar y ver cual te interesa, pues bueno, sin nada más que decir, no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir el video con tus parkour favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, activen esa campanita para que no se lo pierdan, se me cuidan, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.